El pez de ballesta ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Estás bien, amigo? ¡No te preocupes! 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 ¿Ya ves? Ahora tienes que ir al norte Estos son los cepos de las ballestas Ahora tienes que ir al norte Parecen manos pequeñas Y vamos a empezar a pegar En fin de ecuado Olé, olé Olé, eso que lindos ¿Ahora han mordido? ¡No crees! ¡No crees! ¡No crees! ¡No crees! ¡No en Infinity! ¡No en Infinity! ¡No, vale! ¡omboso!! Instantole..! ¡Apa! ¡Pasatorero! ¡Pasatorero! ¡Tengo la palla! ¡Es para puta pillado! ¿Cerra 50? Será un vallecito de otro estilo, lo menos. Sí. ¿Aquí es lo que está pasando? No. ¿Puedo estar aquí en la red? Ya, ¿no? Sí. ¿4 metros? ¿Puedo estar aquí? 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 ¡Pasatorero! ¡Paputa ha pillado el vallecito! ¿Has pillado el vallecito? ¡Pasatorero! ¡Qué balestarro, tío! ¡Tú has leído! Es guapo Es guapo Es guapo ¿Vale? 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 Vale No fue 3 kilos por ahí ¡Ale! ¡Ay Dios! Y el huevo tiene así Por algo que viene muy putito Lo estamos descubriendo No lo conocemos mucho Bermúdez Regalame un salabro Regalame un salabro, Bermúdez ¿Eh? Eso te pilla y te hace un traje ¿Sí? Sí ¡Mare meva! Están viendo a morar Uy, uy Y ahora no lo activan ¡Eh! ¡Abran! 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 ¡No! 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 Un salabren ¡Oh, libre! ¡No, libre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el coño? Se puede ver el video. Sí, sí, sí. Se puede ver, se haguera mucho. Sí, no, yo lo filmo. No, 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 si es un sueño. No te pate, si te pate, si te pate. Si es un sueño. Si te pate, si te pate, si te pate. Si te pate, si te pate. Si te pate, si te pate. ¡Suscríbete al canal! Para que venga de un parado, vamos a traer. ¿Por qué no? ¿Por qué no estoy aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo parar? Ya pues va. Por eso, me ha hecho dos de tus ganchos. ¿Qué dios de ganchos? De dos de chure, no voy a chure, porque no hay ni un canasto. No lo haré. Ya se va a ser en el filmar aquí. Al día, a su día. Sí, ya. Ya, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Una bala de estita. Vamos a ir a la chica. Bueno, a veces uno tiene que tirar de la imaginación, lo que ha pasado ahora, las dos cañas pescando el ballesta, picada a las dos, sacando línea y más o menos a medias aguas, una caña partida, una línea partida y la otra enrocada a medias aguas. Y bueno, hemos llegado a la conclusión, hemos cogido una cuerda en el fondo, la hemos levantado, una línea se ha partido y la otra por suerte se ha liberado y hemos sacado el ballesta. Pero uno va pensando muchas cosas, ¿qué coño será eso? Pues eso, ya hay un aparejo en el fondo y lo hemos levantado con la picada. Nunca hemos comido un ballesta y hoy nos llevamos un ballesta para cada uno y lo vamos a probar. Bueno, hemos terminado la jornada. El Dentón no ha querido colaborar con nosotros. Y hemos salido sin agua, sin comida y nos vamos echando hostia a la cantina, que nos vamos a cepillar un bocata, que nos van a temblar las orejas. Au, hasta otra. Eh, nunca en mi vida he comido un pez ballesta, pero estoy hasta dos huevos de que me digan que está buenísimo. Y ahora, pues, me río de mí mismo porque no tengo ni puta idea de cocinarlo. Pero he mirado en YouTube cómo hacerlo. Y así lo haremos. Bueno, importante. Papeado pago. No sé por qué, porque, no sé, a lo mejor, es reactivo. No sé. Papeado pago. Eh, después de un papeado pago, sal. Ahí. Eh, el bicho. Un limón en la barriga. Matzau en la barriga. Ahí. Así. Nos lavamos las manos. Eh, ahí estamos, le metríamos este otro limón. Ahí. Cabe. Pimienta. Pimienta por encima. Y un poco en la barriga. Ahí. Bueno, muchachos. El horno a 190 grados, 200. Y el bicho en el horno. Y el horno. Bueno, patatas hirviendo, ballesta en el horno, 50 minutos y apañado. Bueno, de sabores no lo sé, porque cada uno tiene el suyo, pero calne, sin ninguna espina, espectacular. A ver, hasta otra. Bien. Gracias. Gracias.